¿Qué tal amigos de Backstone? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues así es. Vamos a ir a reprogramar un Golf R aquí con nuestros amigos de Scorpion. Les voy a mostrar un poquito del trabajo que se les está haciendo a este Golf R. Y los programas que se le van a poner porque, bueno, este es mi Golf R número 20. Entonces, estoy emocionado que este sí lo vamos a poder hacer de la transmisión también. Vamos a hacerle su reprogramación en Stage 2. Vamos a hacerle reprogramación de caja. Y les voy a mostrar un poquito de qué es lo que hago yo cuando reprogramo los coches. Entonces, pues vamos a ver este bonito Golf R. ¿Y por qué escogí en este, en especial, aparte de ser el número 20? Pues por el color. El color de este coche está increíble. Entonces, pues vamos checándolo. Acompáñenme aquí a Scorpion. Vamos a ver qué tal. Llegando y el hobby ya está jugando con su cornetita. ¡Qué valora! Va a sacar unos sustos a la banda. Y miren nada más ese pochecito que está ahí. A ver, vamos bajándonos para hacer este cochecito. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya terminamos aquí en Scorpion. Ya un ratito de la transmisión. ¿Qué creen? No se pudo reprogramar porque el coche está muy nuevo. Entonces, vamos a esperar a que ya cumpla los 10.000 kilómetros el coche. Y después vendremos ya a reprogramarlo. Pero de todas formas quedó con madre. Sí le pusimos el Pops & Banks y también le agregamos un filtro que ya había traído el cliente. Le echamos la mano aquí al buen homie a poner un filtro. Y pues ya acabamos, homie. ¿Cómo te quedó ese Golf R? De lujo, como todos. ¡Eso, carajo! Pues bueno, nos vamos. Acabamos entonces el día de hoy y pues espero que les haya gustado el cochecito. Ese es el único color que yo he hecho de los Golf R. Les mostré por ahí unos detallitos en el Facebook Live. Les voy a dejar aquí, al final de este video, la transmisión en vivo que hicimos por YouTube. Perdón, por Facebook. Para las personas que no pudieron verla por Facebook, se las dejo. Se va a ver en un poquito de baja calidad, pero se los dejo igual para que lo vean. Lo que estuvimos platicando en esta transmisión. Y cómo mostramos los coches que tienen aquí en Scorpio. ¿Vale? Pues que estén muy bien. No se olviden de darle like, compartir y... ¡Hasta luego! Vamos viendo... Vamos limpiándole aquí porque... ¿Se bien? ¡Ay, vaya! ¿Qué onda, mi estimado Alan? Ando acá checando que todo vaya bien con la reprogramación de este Golf R. ¿Qué onda, mi estimado Jesús? Un abrazo a Puerto Vallarta. ¿Cómo ves, hermano, este? ¿Es el brinco que le sigue a... a tu coche o qué? ¿Tú qué dices? Te lo mostraré de abajo, mi estimado Jesús, pero ya lo terminaron. Entonces, pendientes al video de... Pendientes al video de que voy a subir el día de mañana a YouTube. Porque lo vamos a mostrar este. Pero... ¡Pásenlos, adelanto a ustedes! ¿Por qué no? ¿Qué es algo que les quería platicar? De estos coches. Bueno, ahorita les muestro más de los interiores. Es que se... Me estaban comentando unos amigos de agencia que este R y el azul... O sea, estos dos colores son los que están recibiendo más reclamaciones en planta por el terminado de la pintura que traen. Y pues bueno, ustedes saben que de entrada la cagó Volkswagen con quitarle los detalles a este coche, como el escape Akrapovic, el Virtual Cockpit, muchos accesorios que traían el Golf R originalmente. Y bueno, también lo de... lo de... los interiores, ¿no? que también la fallaron. Pero bueno, lo que les iba a comentar está aquí. Vamos a ver si ustedes son... analíticos y me dicen cuál es el problema ahí. Lo estoy intentando enfocar... de la manera más despacio que se pueda. Aquí la vamos a ver un poco más. Se pasaron de lanza, ¿verdad? Algunos ya se dieron cuenta del... del error de planta. Es muy notorio aquí. Demasiado notorio, entonces... Bueno... Ya estamos con los amigos de Scorpion original. No acepte imitaciones. No hay. ¿No hay? ¿Cómo no? Sí hay. Sí hay, sí hay, sí hay. Bueno, aquí en Guadalajara no, pero sí he visto otros... otros, este... ¿Escorpión? Escorpión. Pero pues, como Scorpión, no más hay uno. Vamos a darle aquí una vista al... Don Pipe, que se aventaron para este. Bonito. Golf R. Entonces, pues... Pues ahí está. Para los que no se la sabían, es un error que salió de planta. Pues sí, ha recibido un montón de críticas en los foros. Muchísimas, muchísimas críticas en los foros por eso. Porque no han dejado las cosas bien. Y, pues, ni modo de hablar. Yo creo que el que compraron uno de estos carritos que trajeron estos terminados así, la neta, qué mala onda, ¿no? Pero bueno. O sea, ahí está. ¿Qué les parece? Los mostramos de adentro. Bueno, es que estoy... Estoy reprogramando, así que no puedo abrir las puertas, pero... Pues les digo, mañana voy a subir el video ya de este. ¿Cómo vamos? Llevamos el... 10%. 10%, 10%. Entonces, bueno. Saludos a... Saludos a... A mi estimado Iván. Espero que se encuentre muy bien. Que ya se encuentre mejor de salud. Mi estimado Mario. A Alan, a Willy. Hasta Yucatán. Es Yucatán, Willy. Corrígeme si me equivoco. Al Vega. Aquí anda tu seguidor. Mándale un saludo. Cristian Gallardo, Diego Alejandro. Es mejor mandarlo por abajo, bro. Dale. Sí, es que esta mangarita queda en la tapa de... ¿Arriba? No, no, está bien así. Va a la tapa del filtro, pero... ¿Y esta acá por arriba? ¿O por abajo? No, por arriba, por arriba. Es que si la pones por abajo, a veces se suele romper. Ok. Bueno. Aquí otras vistas de... De los rines. Díganme sus opiniones. Nomás porque no está... Una reacción... Extraña ahí, pero... Pues ahí está. La verdad, me encanta. He hecho azules. He hecho blancos. He hecho rojos. Y este es el primero de este color. Que ahorita, revisando precisamente la tarjeta de circulación, me di cuenta que dice amarillo. Entonces, ¿amarillo de dónde? ¿Quién les dijo a los de movilidad que era amarillo? Creo que no vieron la factura. Pero bueno. Ah, saludos entonces, Willy. Hasta Campeche. A los amigos de los Bucks allá en Campeche. Pues bueno. Yo ahorita lo terminaré. Se los mostraría más de adentro, pero... Les digo, no puedo abrir las puertas porque estoy reprogramando. Pero me voy a meter por la ventana. ¿Sí? ¿Qué tal? Creo que aquí en Guadalajara es donde estamos teniendo más Golf R. La verdad, no sé. Voy a preguntar bien ese dato. Hasta donde sé, hay un montón en espera, ¿eh? Pero, pues bueno. Solo quería mostrárselos poquito. Ya están por terminar su intake. Pues ya vieron su bonito Don Pipe. Que le hizo Scorpion Mobles. De fierro vaciado. No, es como... Pura calidad, pura calidad. Ahí está, mira. ¿Qué tal? ¿Qué más hay de New? ¿Qué se puede grabar? ¿La Biturbo? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya está? No, así lo grabamos. Vénganse, para que no se aburran. Lo que están comiendo y se están echando una... Su comida. Chequen nomás, ¿eh? Chequen nomás. A ver, despacito. ¡Ay, papá! Pero qué chingados está ahí. ¡Shh! Qué bonitos ojos hace esta camioneta, miren. Y te hace ojitos, te hace ojitos. ¡Ay, papá! A ver si así se ve mejor. Esta me gusta como para fondo de pantalla. Alguien capture la imagen y me la manda. Está con madre, ¿no? Trae un enfriador de aceite aquí. Y... ¡Ah, caray! Que la vean bien. ¡Shh! Y la van a bajar. No, no, es que aquí... Venga. Una musiquita de fondo... Es que daría con madre. ¿Una coquetona? Tan, 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 tan. Me voy a acercar y ya que vaya a mostrar el motor, apago la transmisión. Ah, qué culero, ¿eh? No sé qué dieron. Aquí voy a estar. ¡Satanás! En persona. ¿Qué nos dices de este, homie? ¿Cuánto llevan trabajando esta? Esta, más o menos como tres meses. ¿Tres meses? Pero son proyectos que nada más se le da uno, dos días por semana, si acaso. Por el tiempo que se llevan, pues. Ya se hacen otros trabajos que salgan rápido. Sí. Y a la siguiente semana igual, uno, dos días. Esto yo sí lo voy a creer, güey. Así, así, me voy a copiar ese para la mía, güey. Yo sí quiero eso, güey. La neta, por favor, güey. Ya, ya, ya la pensé y sé que la quiero así, güey. ¿Qué tenemos por acá? Los Big Turbos. Sus Westgate externa. Headers. Para los que... Para los que dicen que no se les puede poner el... Headers a los Turbo. Son Turbo Headers, a final de cuentas. Porque están hechos para... Nada más que son lo más milimétricamente pegado al puerto, pues. No son más así, no los puedes hacer exagerados. Porque así, entre más justo esté, más rápido infla. Sí, no hay tanto lag. Y fue por cabeza, ¿no? Sí. Uno aquí y el otro del otro lado. Sí, no se puede. Y son de cero. ¿Aquí va a llevar watercooler? Sí. Bien. A medias. Ah, ok. Ya, 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 ya. Aquí esté. Aquí. No, 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 no. Es que es este trabajo, güey. No sé si se note en la cámara, pero... ¿Vean los puertos? Chingados. Lo malo es que no traigo mi lucecita matona. Pero los puertos se ven... Ultra sexys. Y con su big intercooler. Claro que sí, como no, con mucho gusto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice la banda? ¿Es biturbo o twin turbo? ¿Qué dice la banda? Los turbos son iguales. Mismo tamaño. Es un turbo por puerto. ¿Aquí? ¿Aquí? Con turbo headers. ¿Va a ser Chucky 2 o cómo está el chavo aquí con esta? Sí. La 2. ¿Chucky 2? Sí. Ah, mira el detalle ahí, güey. No lo había visto, cabrón. Tú esto tiene cerámica, güey. Son de cédula. Son de cédula, güey. Para que aguanten la carrilla. Están balanceados, güey. Todos miden los mismos, si te fijas. Ya de aquí directito al turbo, güey. Lo más justo posible a las medidas. Y la salida de... Ah, pero no me había dado cuenta. También trae ese discharge. No, va a sonar, güey. Ya, nomás me falta poner esas rodillas. ¿Le vale madre? Ay, pero va a sonar rodillas. Cuartísimo, güey. O no más va a ser para carreras. No, no más quieren para las carreras, güey. Sí, porque sí está cabrón, güey. Imagínate los pilsos fogonones que van a entrar aquí. No, güey. Esos flamononones aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aca se puede mostrar ese o no? Sí, es ese. Un Bach, ya. Ya vimos porno. Vamos, vamos para acá. ¿Por qué? Ah, este también. Mismo color que los rines de mi amigo Jorge. Me voy a acercar para no grabar las placas. ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Más bien era de acá, cabrón. ¡Ay! Está con madre, ¿no? Sí. Ya lo voy a subir al videoblog de mañana, que toca viernes. Mañana lo subo completo ya esto. Pero ustedes tienen la primicia, hombre. Para los que dicen que no arreglamos lo que sea, güey. ¿Qué hubo? Aquí de todos. No, es que aquí son bien mamones, solo agarran carros nuevos. Ese pinche hijo mío es una mamada, miren. Sí. Tienen cita de aquí a diciembre. Ah, eso sí. Todos, May. ¿Todos quién? Todos tenemos citas porque es un mejor control para los trabajos. ¿Sabes lo que estás haciendo y el tiempo que te vas a tardar? Pero de todo. Yo no sé. Este también ya... Aquí voy a traer mi cacharro, a ver si... Ya que acaben las bolsas de aire, le vamos a poner cerámica. Sí, hombre, el bochito de los amigos de... ¡Turbos Jalisco! O Jalisco Turbos. Jalisco Turbos, sí. Del buen chino. Ese vamos a... El nuevo dueño pues quiere ya que le hagamos un sistema diferente. Ok. Un sistema diferente, ya le vamos a hacer los pies balanceados, en cédula, como lo que viste allá en aquel. A huevos, sí, sí, sí. Con cerámica. Y el güey quiere, dice, deja tú también de la función. Quiero, cabrón, que se vea que salió de aquí de Scorpio. Claro. Entonces tenemos aquí una tarea especial para que se vea, pues. Sí, a huevos. Más que nada que jale la función, pero también darle una estética de chingón. Que no solo sea de exposición. Sí, a huevos. Sino que jale. Sí. No, pues hay mucho que corregir. Pero... ¿Pero qué pasó aquí? El amigo que sabe metió la mano ahí. Pues vamos a quitar todo, güey. No, no, pues que vas a tener que hacerle un trabajote ahí. No, no, no. ¿Listo? Ahí nos vemos. Vete. Estás bien. Pues bueno, ahí está. Para que no digan que no. Yo me sigo para allá porque yo estoy trabajando y estoy acá con ustedes también. Pero me dieron el permiso de grabar los carros. ¿Cómo vamos con la repro de este? Uf, 43%. Todavía nos falta un buen rato. Así que mientras voy a comer, porque no he comido, gusto saludarlos a todos. Por aquí voy a estar un buen rato. No se olviden que el día de mañana voy a subir este carro ya completo. Bueno, este y los que me dejen grabar ahorita. Lo voy a subir al canal de Backzone de YouTube. ¿Vale? Y pues acuérdense, amigos. Hay talento en México. Se pueden hacer cosas muy, muy, muy grandes. Y pues a seguirle. Aquí con los buenos amigos de Scorpion. Sale. Un saludo a todos. Cuídense. Hasta luego.